Conocer la situación del sector y analizar las expectativas de la campaña de la vendimia. Estos son los principales motivos que han llevado al consejero de Agricultura a reunirse con representantes de la Interprofesional del Vino en Valdepeñas, Ciudad Real. La posición va a ser siempre de ayuda, de colaboración. Vamos a trabajar con ellos en que la vendimia sea lo mejor posible. Entendemos que va a venir una vendimia buena, que no va a haber grandes problemas y que vamos a poder funcionar todos bien. Ese es el objetivo. Hablamos de una campaña que este año trae novedades. Se trata de la necesidad de un contrato entre compradores y vendedores de uva. El contrato de compra-venta es el que tiene que fijar el precio. Es un contrato entre dos interlocutores, entre una persona que compra y otra que vende. Nos tenemos que olvidar un poquito del funcionamiento habitual de una bodega pone un precio, lo negocia con un colectivo de agricultores. Aquí el precio, digamos, casi es individual. En el contrato tipo lo que podemos es meter referencias, incluir referencias o parámetros en base a los cuales se va a calcular el precio de la uva. Desde la consejería se muestran positivos y esperan una campaña de calidad que probablemente retrase sus inicios debido a las temperaturas que están incidiendo en el desarrollo natural de la uva. La calidad va a ser buena y además prevemos las cifras en las que estamos trabajando, prevemos una cosecha razonable. Entre los, el otro día, los representantes de cooperativas avanzaban en torno a los 22, 23, 24 millones de hectólicos, que son cifras muy razonables, que tienen que hacer que la vendimia sea muy tranquila, que se alcancen acuerdos muy razonables y que la actividad sea sostenible y rentable para todos los eslabones de la cadena. Según el consejero de Agricultura, la posición de la Administración en este sector será siempre de ayuda y colaboración, contando siempre con el apoyo del Gobierno regional. Gracias. 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 Gracias.